jesús calma la tormenta luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron de repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte y las olas inundaban la barca pero jesús estaba dormido los discípulos fueron a despertarlo señor gritaron sálvanos que nos vamos a ahogar hombres de poca fe les contestó porque tienen tanto miedo entonces se levantó y reprendió a los vientos y a las olas y todo quedó completamente tranquilo los discípulos no salían de su asombro y decía qué clase de hombre es este que hasta los vientos y las olas le obedecen bueno amigos los invito para que se suscriban a este su canal historias y personajes de la biblia leen un buen me gusta y activen la campana y recuerden pronto nos vemos